¡Feliz sábado! Quiero preguntarles algo sencilla. ¿Qué es la mente? ¿Qué es la mente? ¿Será el cerebro? ¿El cerebro es la mente o no? No creo. ¿Qué es la mente? ¿Es un fenómeno ese? En el cual el cerebro percibe las sensaciones, percibe los colores, percibe los recuerdos, etc. Y se fabrica un pensamiento. Pero es un misterio. Es un misterio. Por ejemplo, aquí, en 1 Corintios, en el versículo 14, 1 Corintios 2, 14, dice, porque el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Porque para él son locura. Y no las puede entender. Porque se anda a discernir espiritualmente. Espiritualmente. Así que una mente carnal es diferente a una mente espiritual. En cambio, dice el versículo 15, el espiritual juzga todas las cosas. Pero él no es juzgado a nadie. Porque, ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Dice el apóstol, mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Ahora la segunda pregunta. ¿Qué es tener la mente de Cristo? En otras palabras, ¿qué significa que un cristiano tenga la mentalidad de Cristo? La mentalidad de Jesús. No sé si podemos poner la foto, José. No sé si le dijiste aquí al técnico. ¿Verdad? Que ponga la foto. ¿Qué es la mente? Pablo dice, nosotros tenemos la mente de Cristo. Si yo le pregunto a usted, ¿le gustaría a usted tener la mente de Cristo? Yo creo que sí. Porque Cristo tiene, ¿qué cosa? Una mentalidad espiritual. Cristo tiene una percepción espiritual tremenda de Dios. Dios es espíritu. Y los que le adoran, ¿es de ser el que le adoran en qué? En espíritu y en verdad. Dice en Filipenses, haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús. El cual siendo Dios, no se aferró de esa idea, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo. Y hallado la condición de hombre y de siervo, se humilló hasta los hombros, hasta la muerte y muerte de cruz. Para muchas personas, Jesús fue una, tenía una mentalidad de una persona, ¿qué cosa? Insana. Dice el deseado a toda la gente en ese libro, el libro de Cuadre. que su madre y sus hermanos a veces se avergonzaban de él por lo que él, por lo que él hacía o por lo que decía. ¿Qué es para ti, querido joven, señorita, hermano adulto? Tener la mente de Cristo. Dale otro clic, a ver si hay otra foto. Otra más. Otra. Ahí está. ¿Por dónde Dios se comunica hacia nosotros, hermanos? No se comunica al corazón, hablando en términos del órgano. No se comunica al estómago, no se comunica a los hombros. ¿Por dónde Dios es el único canal por donde puede realmente comunicarse con nosotros? Por la mente, el cerebro. Donde yo percibo esto, aquello, valoro, evalúo, juzgo la situación, etcétera, la mente de Jesús. Debiera ser el lema de cada uno de nosotros. Por ejemplo, aquí tengo yo una naranja y tengo entendido que está pero bien dulce. ¿Cómo está la naranja? Dulce. Está dulce. Imagínense que está pero bien sabrosa. Está dulce. Si hacemos un jugo de esta naranja, el jugo va a estar agradable, dulce. Pero también también aquí hay otro elemento que no es una naranja, es un qué? Limón. Un limón. Ahora, este limón no necesito decirle a usted cómo está. Este limón está pero bien jugoso. este limón está terrible. A ver. Wow. Sí que está ácido. Hermana Marta, ¿por qué me traigo este limón? No está dulce. ¿Cuántos de ustedes tienen en su boca un poquito más de saliva que hace ratito? ¿Quién le dijo? Si yo lo probé nada más. Usted no tiene, usted no más mire, usted mire y calle. Ah, terrible. ¿Cómo trabaja la mente de Dios? ¿Cómo trabaja? Es un misterio. Sin embargo, esta está dulce. Cuando tú evocas un pensamiento, siempre lo vas a relacionar con algo. Por ejemplo, alguien dígame algo y dígame con qué lo relaciona. Por ejemplo, el colegio de tesopajo para mí. Y con galletas de animalismo con té de limón los viernes de noche. Eso no da. Galletas de animalito con té de limón los viernes de noche. Tesopajo, tortillas de harina los domingos pero con frijol. Montemorelos, tortillas de harina con aguacate y quesito. Más ricos allá, ¿verdad? Así que cuando usted trae un pensamiento usted tiene que fabricar, percibir y trae una imagen. Y entonces, por ejemplo, usted, dígame algo. Es más, dígame algo de lo que yo voy a decir. Su abuelita, su abuelita, chocolate, ah, bueno, chocolate. ¿Qué se relaciona? La papaya, las historias. La abuelita, ahí el fogón. Abuelita, ¿puedo agarrar una tortilla? ¿Puedo agarrar una cosa? ¿Puedo agarrar de esto? ¿Mamá? Abuelita. Otro. ¿Hospital? Ya para nacer el bebé. ¿Qué dolores me imagino? Ay, pastor, eso es recuerdo, ni me lo recuerdo. Fueron horas ahí en el preparto. Ah, cuando usted trae un pensamiento a la mente, necesariamente tiene que fabricar una imaginación, un concepto que lo tiene que más o menos palpar. ¿Está bien? Volkswagen, allá, Sinaloa, iba en el carrito del Volkswagen, iba mi mamá y mi papá atrás y mi esposa al lado en el Volkswagen, el 73, y echaba humadera al pobre Volkswagen, mucho humo de aceite. y dice mi mamá, hijo, ¿qué pasó mamá? Yo manejando mi Volkswagen, íbamos hacia un pueblito de Sinaloa, hijo, como que echa mucho humo en tu carrito, ¿verdad? Y mi papá como que le dio un codazo, dice, mujer, no es un carrito nuevo, es un carrito que le falta reparación todavía, claro que la sé, si dice, yo no tengo como que estamos respirando el humo en lugar del aire, jajajaja, cuando tú traes algo a tu mente, algo tienes que relacionarlo para poder, ¿qué cosa? Para poder concretar el pensamiento, cuando andabas de novio, algo te acuerdas, cuando recién te casaste, ay, yo recuerdo cuando íbamos por allí, el pasillo con mi esposa recién casados, dijo el pastor Romero, os declaro marido y mujer, ya, son esposos, denle un beso, íbamos caminando por allí, y la gente, pues, miraba a nosotros como pareja, pero yo no tequé a mi esposa, iba así, seria, calladita, como ella es, y por aquí abajito le di una pellizcadita, mía, para siempre, así le dije, nadie supo, solamente ella escuchó, mía, para siempre, y eso le, le relajó, y se fue sonriendo todo el pasillo, y no dejó de sonreír, hasta la última persona dice, ya me cansé de mis mandíbulas, tanto sonreír, gracias, felicidades, doy, toda la persona felicita, siempre que evocas un pensamiento, te trae una sensación, puede ser positiva, o puede ser negativa, puede ser triste, o puede ser alegre, la palabra papi, papá, no pastor, ni menciones esa palabra, ¿qué pasó? no, el que se dice mi papá, el que me engendró, así, 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 no, ni quiero recordar algunas situaciones, pero otro, oh pastor, esa es la palabra, la palabra más linda, mi padre, me acuerdo, yo como su niña, como su niño, su hijito, su hijita, lo que sea, allá en el campo, me acuerdo, los caballos, las vacas, o sea, usted evoca pensamientos, que le traen alegría, o le trae, ¿qué cosa? lágrimas, de verdad que sí, por eso, a mí me interesa mucho esto, hermanos, dice, estamos formados, por nuestros pensamientos, llegaremos a ser, lo que pensamos, cuando la mente es pura, la alegría le sigue, como una sombra, dice, que nunca, nunca, se ve, dice, repito, dijo, Siddhartha Gautama, estamos formados, por nuestros pensamientos, llegaremos a ser, lo que pensamos, cuando la mente es pura, la alegría le sigue, como una sombra, que nunca se ve, ahí está la alegría, de la persona, que piensa, con pureza, dijo alguien, mente desocupada, es taller, de Satanás, ¿cuál es la tarea más difícil del mundo? dijo Emerson, ¿sabe cuál es? Pensar, algunos quieren que otros, piensen por él, oye, y eso, bueno, tú, piénsale, no, no, mejor dime de una vez, pues tú ya pensaste, ¿para qué voy a pensar? Quiénresa la cabeza, ¿cuál es la tarea más difícil? Pensar, dijo Emerson, Ernest, otro escritor, dice, conocer a un hombre, y saber lo que tiene en la cabeza, son asuntos, muy diferentes, conocer a una persona, y saber lo que hay en su cabecita, son dos cosas, muy diferentes, por eso la novia dice, realmente no lo conocía, yo creía que mi novio, esto, esto, y esto, y después me di cuenta, que es un rojo, sucio, le apestan los pies, es rojonazo, no, no, irresponsable, yo no sabía, quién era él, de dos luchadores, usted sabe, quién vence, Jesús, el pensador, de dos luchadores, el pensador, vence, dijo Lao Tse, Víctor Hugo, el agua que no corre, hace un pantano, la mente que no trabaja, hace un, tonto, que bárbaro, este Víctor Hugo, el agua que no corre, hace un pantano, y la mente que no trabaja, hace un tonto, otro añadió, hay que tener buen juicio, dice, hay que tener, muy buen juicio, para advertir, que no lo tenemos, Descartes dijo, los más generosos, acostumbran a ser, más humildes, interesante Descartes, Don Bosco, añadió, no nos creamos necesarios, no nos creamos, importantes, menos, indispensables, y, esta, Dama Agatha, añadió y dijo, cuando no hay humildad, las personas, se degradan, interesante, una persona, degradada, moralmente, es una persona, orgullosa, dice, cuando no hay humildad, las personas, se degradan, pero cuando hay humildad, las personas, ¿qué cosa? se elevan, espiritualmente, es interesante, como, estos pensadores, añaden, estas ideas, yo quiero invitarles, para ir a Génesis, si son tan humanas, Génesis 6, versículo 5, voy a estar, cuidando, alrededor de este día, que tenemos, el Santo Bautismo, dice, Génesis 6, 5 hermanos, ¿ya lo tienen? Dice, y vio Jehová, que la maldad, de los hombres, era, mucha en la tierra, y que todo, designio, de los pensamientos, del corazón, de ellos, era de continuo, solamente, el mal, los que estuvimos, en la escuela, no adventista, en la primaria, y ahora, aquellos, que a lo mejor, también, pero, aquellos, que no estuvimos, en la escuela, adventista, de chiquillos, de los 7, a los 11, 11 años, nos damos cuenta, que hay niños, muy malandriles, niños malosos, malillos, pero, con maldad, una cosa, son las travesuras, y eso, se que, se pasa, pero, otra cosa, es, un niño maloso, malo, que, que hace, cosas, malas, y que, lo piensa, de esta manera, lo voy a hacer, cuando la maestra, se salga del salón, voy a ir a su, escritorio, voy a hacer esto, y esto, algo malo, una vez, entró el profesor, y eso, en la prep, en la preparatoria, Montemorelli, ahí en el pizarrón, estaba una palabra, y el profesor, entró, profesor de sociales, entró el profesor, muy sencillo, muy agradable, y saludó a los muchachos, no veían el salón, como están jóvenes, y todos un poco calladones, y había una palabra, ahí, que lo describía, a él, decía la palabra, el caguamo, esa botella, de, 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 y ahí, de, 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 y él, cuando vio, en el pizarrón, se vuelve, dice, hay algunos, que no tienen, más que basura, en su mente, y eso es, lo que expresa, la basura, que está en su mente, dice mi Biblia, el pensamiento, de ellos, era continuamente, hacia el mal, como hacerle mal, al vecino, como hacerle mal, a mi familia, como hacerle mal, a los demás, y vio Dios, que era, la gente, era muy mala, dice el versículo, lo siguiente, y se arrepintió, Jehová, de haber hecho, hombre en la tierra, y dice la, dice esta versión, y le dolió, en su corazón, los pensamientos, malos, producen dolor, tristeza, en el corazón, de Dios, bueno, proverbios 23, 7, si son tan amables, proverbios 23, 7, amén, amén, dice, porque cual es, su pensamiento, su corazón, tal es el, come y bebe, te dirá, más su corazón, no está contigo, un hipócrita, deprimido, porque cual es, su pensamiento, su corazón, tal es ser, el pensador dijo, somos lo que pensamos, la Biblia dice, cual es tu pensamiento, tal vas a ser, si tu eres una persona, de pensamiento, corto, serás corto, en muchas cosas, en un pensamiento, generoso, serás generoso, en muchas cosas, entonces, es importante hermanos, dice, los pensamientos, buenos, nos llevan, a acciones buenas, los contrarios, por supuesto, a cosas malas, que características, podríamos decir, que está evocando, Pablo, cuando dice, nosotros tenemos, la mente de Cristo, tener la mente de Cristo, es, que se fusione, la mente de él, en la mente mía, y aunque no pierdo, mi individualidad, porque él respeta, mi libre albedrío, él respeta, mi facultad, de decidir, por mí mismo, al fusionarse, esas dos mentes, mi mente, se eleva, y entonces, el pensamiento, de Cristo prevalece, yo lo evalúo, sí señor, este es el mejor camino, oh, es la mejor palabra, es la mejor acción, es la mejor actitud, yo quiero seguirte señor, tal vez por eso, Elena de Guay, del camino a Cristo, dice, conságrate a Dios, todas las mañanas, haz de esto, tu primer trabajo, sea tu oración, tómame oh señor, como enteramente tuyo, que hermoso, cuando le decimos a Dios, controla mi vida señor, porque yo mismo, no la puedo controlar, mis hábitos, mis impulsos, mis tendencias, pero cuando la mente de Cristo, se le permite actuar, entonces, nuestras vidas, tornan, y se hacen diferentes, en primer lugar, como dice la Biblia, la mente de Cristo, primera característica, es una mente, pura, es una mente que, pura, limpia, por eso el dijo, bienaventurados, los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios, así que yo quiero tener, la mente de Cristo, porque quiero conocerlo personalmente, quiero ver a Jesús, y dice, los únicos que lo van a ver, son los que tengan una mente limpia, una mente pura, escuchen esto, una mente pura, puede ver el mal, con más claridad, que una mente corrupta, que lo ve todo, como algo normal, y aceptable, escuchen bien, una mente pura, percibe más la maldad, que hay en el ambiente, que una mente corrupta, que se les hace, es normal, eso que, está bien, pero no, pero mira, no, no, eso es exagerar, eso es ser fanático, eso es ser extremista, una mente pura, percibe el mal, una mente corrupta, se une al mal, eso que, está normal, que tiene, cuidado con eso, por eso la mente de Cristo, con la pureza que tiene, y nos da, nos la da a nosotros, entonces somos gente, más espiritual, tal vez por eso, David dijo, un corazón limpio, crea en mí, un espíritu recto, hace en mí, un corazón limpio, crea en mí, un espíritu recto, hace en mí, vuelve negocio, de tu salvación, un espíritu recto, hace en mí, Dios quiere hermanos, que tengamos, una mente recta, esa es la realidad, porque quiere que vivamos, en su compañía, pero una mente, sucia, perversa, pervertida, no va a poder morar, en la presencia de ángeles, por eso es importante, unirnos con Pablo, si no la tenemos, yo quiero tener, la mente de Cristo, quiero tener, la mentalidad de Cristo, una mentalidad pura, una mentalidad sana, una mentalidad sin prejuicio, la segunda característica, dice, la mente de Jesús, es una mente sensible, es una mente que, sensible, a la ansiedad de otros, es una mente sin prejuicio, no anda juzgando, ni mal juzgando, ni prejuiciándose, es una mente fácil, de lastimarse, la mente de Jesús, como es tan sensible, no se refiere a ser delicado, llorón, ahí quejoso, no, es sensible, porque es pura, es santa, entonces cuando Jesús jugaba, con los niños de allá de Nazaret, y percibía que este muchachito, le decía otras cosas a este jovencito, y quería lastimar a esta niña, él era sensible, no le hagas mal, porque le pegas, que tiene, y así soy yo, y que te importa, yo no se como se, se desarrolló esa niñez, pero era tan sensible, que él podía sentir, el dolor ajeno, él podía sentir, cuando una madre, estaba anhelosa, de su hijo, que andaba en malos caminos, estaba preocupado, Jesús, por un vecino, que no tenía mucha comida, etcétera, era sensible, pero en este mundo, nosotros, cada vez, nos hacemos más, insensibles, oh si, que paso, no, pues esto, murieron 20 mil, oh no, la otra, murieron 70 mil, así que fue, bueno, como que ya es normal, la noticia, fíjate que paso, esto, como que mataron a 10, no es nada, la otra, mataron a 30, la otra vez, o sea que, nos vamos volviendo, insensibles, pero la mente de Jesús, si va a estar en nosotros, nos va a ser más sensibles, a las necesidades ajenas, sufren más, en presencia del pecado, la maldad, porque es sensible, contra todo lo perverso, sucio o malo, la tercera dice, es una mente pacífica, hermanos, la mente de Jesús, es una mente pacífica, quiere ayudar, sanar, ser útil, quiere reconciliar, restaurar, levantar, es fácil de convivir, con una mente pacífica, pero que difícil, con una mente, conflictiva, se puede relacionar, fácilmente, con alguien que es, pacífico, como Jesús, número cuatro, es una mente alerta, y usted puede tener, un montón de ejemplos, como vemos, que Jesús, tenía una mente alerta, de repente, el fariseo, el escriba, se le acercaba, y le hacía, ¿qué cosa? una pregunta, señor, una pregunta, y, y dice, y sabiendo Jesús, alerta, de la intención, de la pregunta, le dice, ¿tienes una moneda? si, aquí está una moneda, y, ¿de quién es la imagen, y la descripción? pues, de César, bueno, talla César, lo que es de César, y a Dios, lo que es de Dios, una mente alerta, no es fácil, que la sorprendan, y la hagan, ¿qué cosa? engañar, la mente alerta, de Jesús, al ser nosotros, nos va a hacer, más, ¿qué cosa? hijos, más, más inteligentes, más, más listos, Satanás es muy astuto, hermanos, y hace creer, a muchos cristianos, conceptos equivocados, al grado que el cristiano, los defiende, los proclama, y hasta los puede, predicar, y él cree en el corazón, si es que está, así es, así es, así es, no es así, usted puede tener, un concepto equivocado, y hasta proclamarlo, defenderlo, predicarlo, y sigue siendo equivocado, es a ese grado, dice mi vida, en San Juan capítulo 8, y el diablo, que engaña, ¿qué cosa? a todo el mundo, nadie se escapa, el diablo engaña, ¿cuántos? a todos, adultos, y jóvenes, la mente de Jesús, hermanos, es una mente, humilde, ¿qué dice? es una mente, humilde, eso significa, que es una mente valiente, que es, realmente responsable, que asume la responsabilidad, que es una mente, perdonadora, tiene inocencia, ¿verdad? que no es, no es ingenuidad, ni tontería, la inocencia, es la pureza de Jesús, mira todo el cuadro, del problema en general, y le dice a su padre, padre, perdónanos, porque no sabe, lo que hace, no están pensando bien, no están valorando bien, no están entendiendo, lo que está sucediendo, en el calvario, perdónanos padre, un día, se van a repetir, y un día, van a ser salvos, da la oportunidad, perdónanos, y permite que un día, reconozcan su pecado, yo creo queridos hermanos, que más de uno de nosotros, si bien, si nos hubiera tocado vivir, en el tiempo de Jesús, a lo mejor hubiéramos gritado, crucifica a este hipócrita, crucifica a este impostor, crucifica a este, que se cree, pero más de uno de nosotros, que hubiéramos hecho eso, al cabo de unas semanas, al cabo de los días, al escuchar la historia, de la resurrección, al reflexionar un poco más, en los eventos, de esa semana, hubiéramos caído de las rodillas, y decirle al discípulo, Pedro, Juan, alguien, Señor, yo quiero conocer más de Jesús, realmente yo fui de la turba, yo grité, ¿puedo yo aceptar perdón? Claro que sí, él obreció el perdón en la cruz, cuando dijo, perdónanos, porque no sabe lo que hace, queridos hermanos, es esencial, que podamos unirnos con Pablo, y decir, más nosotros tenemos, la mente de Cristo, que la mente de Cristo, me dirita, que la mente de Cristo, me controle, que la, como dijo Pablo, para mí, el vivir es, Cristo, y el morir es ganancia, ¿qué significa entonces, poder ser, con una mente pura, sensible, pacífica, viva, alerta, y también humilde? Bueno, significa irse pareciendo, cada vez, a Cristo Jesús, a los puros, dijo Pablo, todas las cosas, les parecen, puras, pero los sucios, todas las cosas, los ven con un lente, sucio también, que mal pensado es usted, oiga, pero yo no quise decir eso, ah no, pero es que, que terrible hermano, una vez, estábamos en una reunión, de pastores, de eso a su día, así que no se imaginan, ah estaban en glen, no, no se imaginan nada, en una reunión, de pastores, y entonces, me sorprendió, la reacción, estábamos hablando, de motivar, a la iglesia, motivar a los jóvenes, motivarlos, a la obra misionera, y yo, mencioné, esa frase, nos gustaría, que motivemos, impulsemos, empujemos, a los jóvenes, y hice un movimiento, con mi brazo, con mi mano, y varios de ellos, se miraron, y se rieron, no se si, por su diferente país, era una expresión, diferente, y yo me quedé, medio acá, y viado, disculpen, no pastores, que esa, esa forma, de mover la mano, como usted hizo, es una expresión, media y moral, en los términos, de lo bajo, del mundo, no en la iglesia, yo no hice, ningún movimiento, grosero, sino, vamos a impulsar, a los jóvenes, algo así, dale duro, algo así dice, y entonces, que mal pensados, pensé yo, primero, porque están pensando, de frente, no, entendemos lo que están queriendo decir, pastor, no se preocupe, pero, pero, ese movimiento, que usted hizo, así, o que se yo, como que, que raro le digo, en México, por lo pronto, por lo menos, en México, eso, yo no lo entendería, de esa manera, quien sabe, cuanto nos falta, de la pureza, de nuestro pensamiento, a los puros, todas las cosas, les parecen puras, la pureza, de la mente, dijo Gandhi, y el ocio, son incompatibles, que dice, Gandhi, dice, la pureza, de la mente, y el ocio, no se llevan, así que, la impureza, y el ocio, están, pero, oye, inmobres, yo no, el ocioso, ah, sucio, el rojo, mal pensado, pero la pureza, de la mente, y la ociosidad, no son compatibles, la sonrisa, de un niño, es la pureza, de Dios, la santa pureza, le da, la da Dios, cuando se pide, con humildad, yo quiero, la mente de Cristo, tengo que humillarme, ser humilde, y decirle, Señor, yo quiero pensar, como Jesús, yo quiero que Jesús, entre en mi mente, y valore las cosas, de acuerdo, a como Él las valora, la mente de Cristo, para ir terminando, es una mente amorosa, hermanos, una mente, que, amorosa, la compasión, siempre lo lleva a la acción, la lástima, solo es, bla, 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 pero la compasión, tenuina, del corazón, de la mente amorosa de Cristo, lo lleva a la acción, y la mayor acción, lo llevó, ¿dónde? A la cruz del Calvario, porque de tal manera, amó que, Dios al mundo, que ha dado, a su hijo, para que toda gente en él cree no se pierda, sino tenga vida eterna en Cristo Jesús y la última característica la mente de Jesús según entiendo en su palabra es una mente misionera es una mente ¿qué? misionera, y una mentalidad misionera es aquella que dice vayan y anuncien mi evangelio no se apenen, no se avergüencen de mi evangelio, ni de mi persona porque es poder para salvación como escuchaban anoche el sermón de Pastor Bullón una mente misionera piensa, ¿cómo puedo ganar un alma para Jesús? una mente misionera dice, no se que siento pero como que quiero evangelizar quiero predicar, quiero quiero ganar almas una mente misionera es persistente hasta lograr ganar almas para Cristo Jesús cuando visité a la familia ahí le pregunté ¿y qué le dio a los estudios bíblicos? el hermano y la hermana Cerda desde que nos capturaron nunca faltaron siempre estuvieron permanentemente dándonos la palabra por eso hemos decidido bautizarnos y esas cuatro personas se bautizaron ¿cuál? el sábado pasado una persistente una constante deseo de llevar almas a Cristo Jesús una mente ¿qué? misionera es una mente de fe es una mente de amor es una mente que tú y yo la necesitamos urgentemente así que no te conformes con menos quieres la mente de Jesús te va a purificar tu pensamiento te va a ser sensible a las necesidades te va a dar una mente pacífica te va a ser una mente vivaz te va a ser una mente humilde te va a dar una mentalidad amorosa y te va a concluir de ser una mente misionera para gloria y obra de nuestro Dios que Dios nos le diga hermanos y como dijo el apóstol mas nosotros tenemos la mente de Cristo ¿quieres tener la mente de Cristo? ora conmigo querido Padre Celestial en un 100% no hemos entendido el mensaje empiezo conmigo ¿qué será tener en tu mente oh Señor? pensar como tú reaccionar como tú accionar como tú Señor Jesús poseenos así como los demonios poseían a las personas que a nosotros nos posea tu Santo Espíritu Señor para hacer posesión adquirida por ti para anunciar las actitudes de un Dios amoroso que es sensible y que es amoroso y que quiere salvar perdona la indiferencia la insensibilidad y cualquier otra cosa que están siendo estornos y permítenos Señor que tu mente fluya en la nuestra para que produzca acciones tanto el querer como el hacer por tu buena voluntad y que podamos como dice Hebreos 11.6 agradar bendícenos Señor bendícenos Señor en este momento bendícenos a este linda hermano y a este joven que han decidido ser transformados con su mente para ser la mente de Cristo y que al ser lavados sus pecados de la fila bautismal sea lavada su mente de todo pecado toda situación inmoral y que sus vidas sean transparentes a la vista de Dios en el nombre de Jesús Amén 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 Amén